El alumnado de cuarto curso de educación primaria del Colegio de Aramas en el Cruce de Arinaga recibió este jueves la visita del alcalde de Agüime. El regidor municipal dio respuesta a las múltiples y variadas preguntas que le fueron formuladas por el joven alumnado, muy interesado por conocer todos los aspectos del funcionamiento de las administraciones públicas. ¿Cuáles son las competencias de un ayuntamiento? ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores públicos? ¿O cómo son elegidos los concejales? Fueron algunas de las cuestiones que el alcalde fue respondiendo a los alumnos. Lo que ha explicado ha sido genial y el ayuntamiento es una verdadera herramienta para ayudar a nuestros vecinos. He aprendido que el trabajo de los trabajadores que trabajan aquí es bastante importante para ayudar el ayuntamiento y al municipio. El interés de los escolares, muy activos en todo momento, es consecuencia del trabajo previo realizado por sus profesores, que en los últimos meses han dedicado una parte de las clases a enseñar la organización política de nuestra sociedad. Lo que hemos intentado es acercar la política, la gestión municipal, para que los niños vean la importancia que tiene el ayuntamiento para mejorar las condiciones del municipio. Dentro del currículum de primaria se contemplan las ciencias sociales, el tema del ayuntamiento y yo creo que es mejor incluso de darlo y de dar los contenidos, pues venir a visitar y estar en el ayuntamiento de nuestro municipio, que es Agüime. La visita del alcalde a las aulas del Colegio Dorama se produce en reciprocidad a la realizada este martes por estos mismos alumnos de cuarto de primaria a las dependencias municipales.